Prisión efectiva por un robo banda del río Salí. Fue captado por las cámaras del local al momento de cometer el hecho. Este lunes, 26 de diciembre, el Ministerio Público Fiscal por intermedio de la Unidad Especializada de Delitos Flagrantes y solicitó una audiencia de juicio abreviado y por la cual, Walter Fabián Romano, 32, fue condenado a dos años de prisión de cumplimiento efectivo a razón de la unificación de penas en su contra, por los delitos de robo con arma de fuego del 8 de abril de 2021 y hurto simple menos 29 de julio de 2022, ambos en grado de tentativa. Entre las pruebas se desprenden el acta de procedimiento y las cámaras de seguridad aportadas por el local. ubicado en la intersección de calles San Martín y Guatemala, en banda del río Salí. En los registros fílmicos se observa a Romano, vestido con buzo gris y gorro negro, con una protuberancia en su ropa, la cual posteriormente se determina que se trata de un martillo. Marca Tolls, cabo de madera de 27 centímetros y cuatro blisters de cuatro cubiertos cada uno por tres unidades marca Carol. Además, se divisa el trayecto desde que los empleados advierten los elementos en su vestimenta hasta que él mismo los extrae delante del personal de seguridad. Asimismo, se expuso el informe técnico del equipo científico de investigaciones fiscales, ESIF, que indicó que tanto la vestimenta como las características físicas son coincidentes con las mencionadas por los denunciantes y trabajadores del local. En sus conclusiones, se desprende que resulta autor del ilícito donde extrajo de sus ropas diversos elementos y los apoyó en un mueble de propiedad del establecimiento.